lo poco que tenía. Agradecerle al gobernador Sergio Unier, que conozco hace mucho tiempo, soy admirador de la gestión que viene llevando adelante en la provincia de San Juan, muy clara, muy clara. Porque siempre estoy compuesto en lo social, en acompañar, en recorrer, estuvimos recorriendo justamente junto con el Intendente, junto con el Ministro, un gran par de las fincas y las viviendas. Es un gobernador que ha puesto siempre el eje en los que menos tienen y en reconstruir el trabajo. Agradecer al Ministro, a Adriano Alejandro, porque todo el tiempo estamos en contacto. Rápidamente, en el primer momento del terremoto, colaboramos cuando nosotros llevamos asistencia con chapas, tirantes, alimentos, membranas, con todo lo que tenía que ver con lo básico para poder empezar a reconstruir y que ahora estamos poniendo en marcha este banco de máquinas y herramientas y a todos los intendentes que están aquí. Tres cuestiones claras. Primero, queremos acompañar el proceso de emergencia ahora. Y por eso, todo lo que tiene que ver con la ayuda, con el acompañamiento, con los fondos para atender la emergencia de las familias, que se han relocalizado como pudieron, que fue una otra finca en donde podían, que estamos colaborando con los fondos que está llevando adelante el gobierno provincial. Primero, colaborar en la emergencia. Está claro que la solución es agenicar el gobierno de la provincia, que es erradicar y construir nuevos programas de vivienda. En el medio, hay muchas necesidades, colaborar en el marco de la emergencia. Segundo, lo que acabamos de firmar recién con el gobierno, que es un banco de máquinas, herramientas e insumos, que es para toda la provincia, de 25 millones de pesos, y que vamos a extender a los departamentos que han sido más afectados. ¿Qué quiere decir eso? Empezar a reconstruir. Empezar a reconstruir con la posibilidad de que el que ha sido afectado por el terremoto tenga la posibilidad de tener máquinas y herramientas para trabajar. Que en el capítulo tengo una sierra circular. Quien coce rojo en su casa, tengo una máquina que coce. Máquinas para ir reconstruyendo. Hay emergencia y hay máquinas para trabajar. Son los dos primeros elementos que a nosotros nos parecen clave. La reconstrucción viene por el lado del trabajo y está claro que hay mucho para hacer ahí. Lo tercero es ir hacia el proceso de construcción de viviendas y acompañar toda la tarea que está haciendo el gobernador y que estuvimos viendo y conversando con los vecinos, con las vecinas, sobre dónde se van a re-organizar. Esto es hoy ya. Emergencia por un lado, banco de máquinas y herramientas que hemos firmado, y apuntar a lo que tiene que ver con la urbanización, con la re-localización. Más allá de eso, quería tres cuestiones centrales comentar para el conjunto de los sanjuaninos. Uno es la tarjeta alimentaria, que la pusimos en marcha rápidamente con el gobernador. Hay más de 11.000 familias que están recibiendo la tarjeta. Estamos terminando, armar todo el esquema, para que tenga un aumento, un incremento en el monto de cerca del 50% de los sanjuaninos. y que tenemos que fortalecer lo que tiene que ver con la buena nutrición. Apuntamos a eso para recuperar el poder de compra de muchas familias que les quedó debajo el poder de compra. Estamos dando una tarjeta que se carga el tercer viernes de cada mes, que es para madres que tienen chicos menores de 6 años y para comprar alimentos. Y también volver a la buena nutrición. Y ahí le pedimos a todos que nos ayuden a volver a leche, carnes, frutas y verduras. Volver a la buena nutrición. Tenemos que recuperar la buena nutrición en la Argentina y es una tarea de todos, también de los medios de comunicación que nos ayudan y salen. Ahí hay una cuestión central. La segunda es potenciar trabajo. Nosotros venimos trabajando fuertemente con el gobernador en un esquema en donde una parte de los acuerdos, hoy hay más de 11.000 personas, cobran la mitad del salario mínimo, 10.300 pesos, trabajan 4 horas si trabajan más tiempo y los contratos tienen que completarles el ingreso. Esto es, trabajan la construcción, trabajan la actividad textil, en el cuidado de personas, en el reciclado y en la producción de alimentos. La salida es el trabajo. Está claro que estamos en una emergencia y en una situación muy crítica. La salida es el trabajo. Por un lado tarjeta alimentaria, por otro lado potenciar trabajo. Y finalmente, con David, lo venimos conversando con Fabián, con el Ministro, mucho, que nuestro gran desafío es lograr que todos los chicos vayan ganando, que haya jardines maternales de 45 días a 2 años y que todos los chicos vayan a salir 3, 4 y 5 años con lo cual vamos a avanzar en esa línea de construcción de jardines, de apoyo a los que existen, de mejoramiento. Con nuestro basamento, tiene que ver con la emergencia, tiene que ver con la financiera que tiene que ver con la alimentaria, tiene que ver con el trabajo y con la primera infancia. Queremos trabajar en conjunto y acompañar todas las iniciativas que viene llevando adelante el gobierno de la provincia de San Juan. Lo nuestro es acompañar a muchas de las tareas que están haciendo. Yo creo en el desarrollo local. No tengo que inventar nada. Tengo que acompañar las tareas del gobierno provincial y de cada municipio. La Argentina se reconstruye debajo hacia arriba. Los que saben qué hay que hacer son los que viven en cada lugar. No los que estamos sentados muy lejos de cada una de las localidades de San Juan y que lo que tenemos que hacer es no inventar la rueda porque ya nos dimos cuenta que está inventada sino acompañar las tareas que están llevando adelante. Y finalmente y con esto termino estamos realmente convencidos que uno de los sectores que la tenemos compilado son los jóvenes los jóvenes de 18 a 29 años y pusimos en marcha un programa ahora para jóvenes de 18 a 29 años para que presenten proyectos y que vamos a trabajar para la provincia productivos, educativos o culturales que tengan una beca de 8.500 pesos de hasta 12 meses para llevar adelante los proyectos y que completen la escuela secundaria quienes no lo han hecho. En concreto se trata de reconstruir la Argentina en un contexto tan difícil que se trata de reconstruir la Argentina mi verdadero acompañamiento en el dolor de tantas familias que la están pasando tan mal por el terremoto que hay que reconstruir y la salida es el trabajo y el acompañamiento permanente. Muchas gracias a todos de verdad y un honor siempre estar con la obra. Aplausos 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 Aplausos